Buenos días, familia. Buenos días, José Luis Coqueta. Todas las bendiciones hoy en este jueves 20 de abril, que es jueves de predicciones, que todos, todo mundo me ha preguntado, Moni, ¿se va a hacer el mundial 2026 en México, Estados Unidos o Canadá? ¿Dónde va a ser la final? ¿Si se va a hacer o no? Bueno, amigos, sí vamos a tener mundial en el 2026 y va a ser en los tres países. Que la final yo veo y visualizo que va a ser en dos partes. Una en Monterrey, en México, y la otra va a ser en Vancouver. Así que felicidades a toda la gente de Monterrey que va a ser la final en el 2026. Y van a seguir los atentados en todo el mundo, amigos. Lamentablemente ya inició la tercera guerra mundial. Hay que rezar mucho porque vienen cosas muy fuertes en todo Asia. Yo veo una luz amarilla en todo el mundo. Hay que rezar para estar mejor. Diosito me los bendiga. Mañana es viernes de Números de la Suerte. Gracias, José Luis. Gracias, Coqueta.